Templo de arena y fuego Un remolino de campo desviando todo mi impulso Una tormenta se asoma por el marrón de tierra Esa mujer en mis ojos se acerca a regar mis ansias Con un malicho de soles para ya no descansar Esperando en la distancia quiero llegar a tu encuentro Rancho de monte quemado para evitar tu verdad ¡Suscríbete al canal! El acero de un hacha en el de monte llorando La pena de su traición El monumento no sangra la explotación del hachero La historia del filoto que en la pobreza murió Me llego para ranquearte como hermano de tu suelo Con la herida de tu pelo siento tu grito calcor Esperando en la distancia quiero llegar a tu encuentro Rancho de monte quemado para evitar tu verdad